en todo el mundo. Señor Indalecio, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy buenas tardes, un saludo especial a todos los oyentes de RPP, desde Residencia en Bogotá, Colombia. Y obviamente, como usted menciona, una situación compleja que tal vez nunca se había visto durante el último tiempo en la historia del país, con una reacción, digamos, de las autoridades que para algunos ha sido desbordada. La propia Organización de las Naciones Unidas ha pedido al gobierno que haya un respeto y un marco adecuado de los derechos humanos, de unas cifras obviamente que especialmente han sido preocupantes en las ciudades de Cali, en donde se concentra el mayor número de víctimas, y en la ciudad de Bogotá, en donde, por ejemplo, anoche hubo incidentes que dejaron más de 90 heridos. Y como usted menciona, evidentemente, el caldo de cultivo de todo este proceso difícil que se ha registrado en el país durante la última semana, ha sido una reforma tributaria presentada al Congreso de la República por el saliente ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Digamos que lo que se critica, obviamente, que fue una reforma bastante lesiva porque graba productos de la canasta familiar, graba con IVA productos de la canasta familiar, los servicios públicos, servicios que en algunas zonas son deficientes para los estratos 1 y 2, y hay quienes reclaman, obviamente, que ese soporte fiscal, que es absolutamente indispensable, pues se busque con recursos, por ejemplo, del gran empresariado. Ese ha sido como el caballito de batalla, aunque hay otros elementos, otras reformas y otros temas de carácter social que se han ido añadiendo a la protesta de las centrales obreras en distintas regiones del país. Que claramente los países de la región, en eso Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina, no se diferencian, y es que la pandemia nos ha golpeado enormemente mostrando enormes diferencias, las desigualdades, de las cuales América Latina es como el representante principal en el mundo, se han hecho muy evidentes. Extraña, debo decirle, Indalesio, que el presidente Duque se atreva a hacer una reforma tributaria, que además tiene cosas muy complejas. Por ejemplo, cobrar impuestos a gente que gana un dinero que no es, pues, como me imagino que les alcanzará con las justas para vivir al mes en Colombia, ampliar la base tributaria a sectores que me imagino están bastante golpeados en este momento. ¿Por qué? ¿Por qué la medida en un momento tan complejo? Evidentemente fue un palo de ciego del gobierno del presidente Duque. En plena pandemia, con una crisis económica tan drástica, con sectores económicos golpeados, con el cierre de establecimientos comerciales, con grandes industrias a punto de colapsar, con una dinámica económica bastante compleja. Obviamente, no entender que lo que se tenía que hacer era, de alguna manera, privilegiar la sobrevivencia más que pensar, digamos, en la robustez o en las deudas o en el tema de la supereconomía del Estado para preservar esta situación. Y obviamente ha habido una situación que le han cobrado con la salida del ministro Carrasquilla y es que fue una reforma tributaria inconsulta, que no se consultó con los sectores políticos, económicos ni sociales. Y de hecho, casi que la primera declaración del nuevo ministro de Hacienda, que era el ministro de Comercio de José Manuel, ha señalado al nuevo ministro que se necesita concertar. Y ayer, la primera acción como una manera de bajarle la atención al paro y a la movilización fue convocar a los voceros de los partidos políticos en el Congreso para empezar a hacer un consenso sobre cuáles serían los temas y cuáles serían las fuentes de financiación distintas a las clases medias y las clases bajas del país que se consideran como lesionadas con esta reforma tributaria. Evidentemente, este ha sido un tema de discusión. Es un tema que todavía se mantiene vigente en la agenda de la protesta que hoy se desarrolla vigorosamente con más de 80 mil personas en las calles de diferentes ciudades del país y que ahora abre un nuevo capítulo y es el de la concertación que se debió hacer desde el principio. Siempre se le atribuyó cierta beligerancia y cierta soladeza al ministro saliente y al final las circunstancias incluso determinaron su renuncia. Claramente, además, cuando ocurren estas protestas, lo que hay es un estallido social que refleja muchos problemas no resueltos. Es como que se destapara una válvula y sale la gente a la calle porque está harta y creo que la pandemia ha agudizado eso. Pero en este contexto, ¿cuál es la presión tributaria que tiene en este momento Colombia? Es decir, ¿cuál es el porcentaje de empresas, de personas que pagan impuestos? Por ejemplo, en el Perú, el 70% de la generación de los ingresos es informal. ¿Cómo es en Colombia? Bueno, yo creo que son realidades parecidas porque durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, ANE, hacía los consolidados sobre generación de empleo, sobre las cifras de empleo y desempleo en el país, para maquillar las cifras, digo yo, por ejemplo, incluía que el vendedor de dulces de la calle era un empleo de carácter informal, sin que eso tenga ese carácter. Por ejemplo, para la mayoría de la gente, dentro de todas las corrientes, digamos que analizan los fenómenos sociales, el personaje que sale a la calle a vender dulces es simple y llanamente un rebuscador. No es un desempleado que tiene que rebuscarse para conseguir el diario. Y esa es la realidad, por ejemplo, que desnudó esta pandemia, que esos empleos informales, cuando se metió en sus casas a todo el mundo, cuando se adelantaron los toques de queda y cuando hubo aislamiento obligatorio, esa gente se quedó sin con qué conseguir lo del día. Esa imagen dramática de casas en barrios populares del sur, especialmente de Bogotá, con banderas rojas que reclamaban algún tipo de ayuda para decir estamos aguantando hambre, obviamente es una olla de presión que en la base, en la estructura, no se ha resuelto. Sigue siendo un grave problema estructural el de la falta de empleo y el del hambre de los sectores populares. Y obviamente, por eso, digamos, esa olla de presión, de gente que está sufriendo de indecible por conseguir lo más elemental, tenía que explotar ahora cuando, como usted bien remarcaba, los salarios promedios de los colombianos que ganan un millón y medio, casi dos millones de pesos, iban a ser grabados con impuestos. Las pensiones, los productos de la canasta familiar, hubo un gran debate, por ejemplo, en su momento en Colombia, porque se decía por parte de los funcionarios del Ministerio de Hacienda, por ejemplo, que el café no era un producto básico de la canasta familiar cuando es el consumo más intenso, digamos, de los hogares en Colombia. El chocolate, que no era un producto del consumo. Y recientemente hay quienes están jugando con esa figura de lo que pasó con el florero de Llorente, que desató la independencia de Colombia el 20 de julio de 1819. Ese florero de Llorente ahora, y que fue realmente muy fuerte y que llevó tal vez a impulsar toda esta movilización, es cuando el ministro de Hacienda habló de los huevos de 1.800 pesos, que él compraba una docena de huevos a 1.800 pesos. Un huevo no está tan devaluado y no vale 1.800, vale más de 7.000 pesos. Entonces eso fue como el detonante para decir que el ministro no conocía los precios, que no entendía la realidad, que no sabía cómo se manejaba la dinámica económica y que mucho menos desde esa perspectiva podía hablar. Hay algunos funcionarios del gobierno que reconocieron que no han leído la reforma tributaria, entonces estaba en tránsito en el Congreso una reforma que muchos no han leído en su integralidad. Pregunta, para ir cerrando, Indalesio, ¿cuál es la perspectiva de salida de este problema social en que se han metido? Y si va a seguir adelante la reforma tributaria, ¿simplemente van a dejar el tema para otro momento? En este momento ya vi nuevo ministro de Hacienda y la tarea que tiene es establecer un consenso entre los sectores políticos. Ya de una vez él ha dicho que personalmente va a adelantar el contacto con todos los sectores. Hay obviamente una gran incertidumbre porque incluso los sectores del propio gobierno, del centro democrático, han criticado esta reforma tributaria. Entonces, si no hay consenso dentro de la bancada del propio presidente, ¿cómo se va a sacar adelante una iniciativa? Todos coinciden, todos los sectores coinciden en que la reforma es absolutamente indispensable, que es una reforma necesaria, pero obviamente en lo que se piensa es que sea sustentada por los que más tienen. En esa dinámica obviamente del equilibrio, entendiendo que es una sociedad con grandes falencias y con unos abismos estructurales gigantes. Y lo primero es obviamente entender que los tiempos van en contra de la dinámica económica del país, que se necesita la reforma, pero que obviamente ahora el gobierno tiene que darse la pela como una manera de rebajar la intensidad de lo que está pasando con una reforma de consenso. Hoy, por ejemplo, ya algunas centrales obreras, como la Central General de Trabajadores, EGT, ha dicho que está dispuesta a dialogar con el gobierno, entendiendo el llamado que en ese sentido ha hecho el presidente Duque, otros sectores sociales, sectores políticos. Ahora, lo que habría que preguntarse es si al gobierno no le incomoda esa presencia, qué tanto consenso va a tener, por ejemplo, para dialogar con los sectores de oposición en el Congreso, con los sectores de izquierda, por ejemplo, que duramente han criticado esta reforma. Esa es ya una dinámica que el tiempo lo dirá, pero por ahora lo que viene obviamente es la reconstrucción de la conversación, de la negociación política primero, porque todos los sectores en el Congreso se habían opuesto a la reforma, y después obviamente que se integren los sectores sociales, los sectores campesinos, los sectores indígenas que ahora están protestando, para que también desde su propia perspectiva se ayude a construir una reforma tributaria de consenso. La reforma, digamos, es el insumo más importante, porque ahora hay otros problemas estructurales, el tema de la salud, el tema agrícola, hay muchos campesinos en las carreteras protestando, transportadores. Digamos que la coyuntura ha sido la reforma, pero este es un problema estructural y social complejo que requiere mayores actuantes que únicamente los políticos. Esa es un poco la dinámica de lo que se espera que ocurra, y es que otros sectores distintos al político exclusivamente se integren para la discusión de la construcción de esta reforma. Muy bien, Indalesio, clarísimo. ¿Qué parecidos son nuestros países? Acá hubo banderas blancas. Yo creo que el Perú no soportaría una sola reforma tributaria en este momento, que ocurriría exactamente lo mismo. La situación está como aguantada, la gente está como harta, está como muy presionada, y claro, subirle los impuestos en este momento es una locura. Y considerar que el café no forma parte de la canasta básica, no sé, no será colombiano el que decidió eso, porque para cualquier peruano que ha estado por allá, uno se toma el doble de cafés que se tomaría acá, café maravilloso, por supuesto. Indalesio, la mejor de las suertes para Colombia, que se tranquilicen las cosas y que se busquen formas de llegar a consensos y que bajen la violencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos ha faltado un abrazo, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de RPP. Un saludo a todos los oyentes de RPP.